Ay, pero mira que te lleva, nunca frena, solo cancela, todo lo quema A guardar la billetera, como rema, mira te stalkea Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita Killing en la pista, pa' mi prendadita, hasta abajo va Si la ves, mira a ver, si la ves, cómo fue Si la ves, mira a ver, si la ves, cómo fue Ella no tiene ni tan brazo baño, traje bordado bien me lo recuerdo Va de diamante pero sin un peso, y ahora no sabe lo que va primero Ahora estoy armada, mira cómo es, ahora estoy cargada, mira cómo es Ahora que te cae la pena sin querer, ahora que te voy te cae todo sin querer Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita Killing en la pista, pa' mi prendadita, hasta abajo va Si la ves, mira a ver, si la ves, cómo fue Si la ves, mira a ver, si la ves, cómo fue Mira a ver, mira a ver, mira a ver Si la ves, mira a ver, mira a ver, si la ves, mira a ver, si la ves, le dedican, pa' que ella repita Cómo fue si la ves, mírame si la ves Cómo fue si la ves, mírame si la ves